Sí, en realidad nosotros obviamente estamos muy preocupados por lo que ha sido el tarifazo de la provincia de Buenos Aires eléctrico que se estaba empezando a ver en las facturas de la electricidad. En función de eso hemos tomado tres iniciativas, dos que son provinciales, que son la derogación de dos decretos leyes de la época de la dictadura que creaban impuestos al consumo, a la electricidad, para obras que en algún caso ya fueron hechas o en algún otro caso perdieron la razón de ser porque como la empresa de electricidad de la provincia de Buenos Aires se privatizó hace muchos años o se concesionó, hoy la provincia de Buenos Aires no hace ese tipo de actividades entonces esos no tienen razón de ser. Y sin embargo, a pesar de que parece que es poco, hay uno de esos decretos que es el 5,5% del consumo de electricidad con lo cual es un número importante. Y el tercer tema es también, que lo hemos planteado, pero como es una ley nacional tenemos que lo hemos planteado para el Congreso Nacional, es la derogación de ese impuesto que había en favor de un fondo para la provincia de Santa Cruz, que era hasta que la provincia de Santa Cruz se comunicara con el sistema interconectado nacional que ya en el 2008 la expresidenta de la Nación, la expresidenta de la Nación, lo anunció como hecho con lo cual también es un impuesto que en definitiva no tiene razón de ser. Estos tres impuestos impactan en el bolsillo de los vecinos de la provincia de Buenos Aires con lo cual, además del tarifazo eléctrico, seguimos pagando impuestos que no tienen sentido y que los fondos, la verdad que no se sabe dónde van. Entonces, qué mejor que derogar y limpiar estas cuestiones que hacen a que, aunque sea, atenuar un poco el impacto del tarifazo que nosotros creemos, el tarifazo eléctrico, lo que ha pasado con el gas, lo que está pasando con los peajes en la provincia de Buenos Aires, debió haber sido gradual y también nos vamos a resistir en estas cuestiones. Pero de cualquier manera también tenemos que, por lo menos lo que más tenemos a mano, la posibilidad de favorecer a los vecinos. Yo leía que Sergio hoy ha decidido el bloque nuestro dar quórum para el tratamiento del tema de los holdouts. Nosotros, nuestra posición en términos generales es de ser una oposición, pero constructiva, pero no solamente constructiva para decir lo que está mal y decir lo que está bien, sino para además de decir lo que está bien y lo que está mal, hacer las propuestas concretas. Porque la verdad que hoy, si sale el acuerdo o las leyes hoy en el Congreso, tiene que ver porque nosotros tenemos un equipo económico que ha hecho propuestas concretas y modificaciones concretas al proyecto hecho por el Ejecutivo. Y lo mismo nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Nosotros permanentemente venimos insistiendo en que hay cosas que queremos modificar. Lo que yo te decía del tema de los comedores, somos coherentes, nos resistimos cuando estaba así al ajuste en los comedores y ahora creemos que hay que mejorar el servicio. Puede que no le guste al oficialismo, pero nosotros seguimos manteniendo nuestro mismo caminito, que es proponer lo que creemos que es lo mejor para la provincia de Buenos Aires, lo mejor para el país y, por supuesto, las iniciativas que no nos gustan, oponernos y criticarlas.